¿Qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de Es Noticia Centroamérica? Les saluda Armando Gómez y empezamos de la siguiente manera. Comenzamos contándole que se mantiene la orden de aprehensión contra la candidata presidencial del movimiento semilla, Telma Aldana. Así lo ha expresado el ministro de Gobernación de ese país, Enrique Denjar, desde la capital guatemalteca. Con respecto a la orden de aprehensión en contra de la señora Telma Aldana, el Ministerio de Gobernación no ha recibido hasta este momento ninguna revocatoria ni ninguna instrucción distinta. Razón por la cual la orden de aprehensión está vigente. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en el que la unidad de capturas de la DEIC, de la Subdirección de Investigación Criminal de la PNC, ubique a la señora Telma Aldana, la misma será inmediatamente conducida hacia la Torre de Tribunales y será presentada ante el juez que emitió dicha orden de aprehensión. Al Ministerio de Gobernación no le compete definir absolutamente nada más que no sea el cumplimiento de esta orden judicial. Bueno, esa es la posición del gobierno de Guatemala. Pero, desde El Salvador, la candidata presidencial del movimiento semilla, Telma Aldana, dijo en una entrevista con la periodista de la Voz de América, Celia Mendoza, que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, está usando el aparato estatal guatemalteco en su contra. Yo estoy en este momento en El Salvador y hemos detectado vehículos con placas guatemaltecas que están en vigilancia a personas que están conmigo, les han tomado fotografías y entonces sí es evidente la persecución que el gobierno guatemalteco tiene contra mí. Algunos guatemaltecos que han viajado del Salvador a Guatemala pasando por la frontera con vehículos han manifestado que los operativos son muy fuertes, que son inusuales. Quiere decir entonces que el presidente Jimmy Morales está usando el aparato del Estado en mi contra. El presidente Jimmy Morales es el responsable de la integridad física y de el responsable de velar porque la participación en el proceso electoral sea libre, sea democrática. Bueno y todo esto se da en un contexto en el cual en esta semana en Guatemala comenzó una inédita campaña para elegir el próximo 16 de junio al nuevo presidente de ese país. 340 alcaldes y 160 diputados para el Congreso más 20 para el Parlamento Centroamericano. Esto tras una serie de reformas electorales. Veamos el contexto del arranque de la campaña electoral en Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala cerró el plazo para la inscripción de ciudadanos y partidos políticos con lo cual desde el 18 de marzo se abre la fase de campaña de cara a los comicios del 16 de junio. Para las autoridades electorales guatemaltecas esta campaña será inédita porque las reglas cambiaron en relación a los procesos que se llevaron anteriormente desde 1985 cuando se restableció la democracia después de regímenes militares y se redactó la nueva constitución. La reforma a la ley electoral y de partidos políticos se realizó en 2016 y reduce de cuatro a tres meses el tiempo de campaña rebaja el techo presupuestario de gastos y establece un régimen igualitario de publicidad en los medios de comunicación para las organizaciones políticas. También permite votar a los guatemaltecos en el extranjero y dispone que el voto nulo tendrá validez y que no se podrán reelegir diputados que hayan cambiado de partidos en los últimos tres años entre otros cambios. Estimaciones oficiales indican que unos ocho millones de guatemaltecos son mayores de 18 años y tienen edad para elegir a las nuevas autoridades pero miles de jóvenes carecen de su documento de identificación y quedarán fuera del padrón electoral. Si no está conectado a las redes de CB24 este es el momento para que lo hagan. Nos puede consultar tanto en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Vamos a la pausa y al regresar le contamos que dice la Comisión Intramericana de Derechos Humanos sobre una serie de denuncias sobre los operativos policiales que se realizan en Nicaragua. Ya volvemos. Seguimos en Es Noticia Centroamérica y ahora hablamos de el conflicto que vive Nicaragua que ya casi cumple un año. Y es que en el contexto de este conflicto sociopolítico la Comisión Intramericana de Derechos Humanos denunció que el operativo policial realizado en Nicaragua en días anteriores específicamente en Managua impidió el desarrollo de la movilización de opositores al gobierno de Daniel Ortega para exigir la liberación de presos políticos. Ese incidente por lo menos dejó 165 personas detenidas y 6 personas heridas. Veamos el detalle. Baja el celular. Baja el celular. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó videos y como luego de una negociación entre un referente político y un jefe policial un grupo de manifestantes buscaba salir de un centro comercial en una camioneta que fueron bajados precisamente en ese incidente también fueron heridos y también se le retuvieron equipos a varios colegas de la prensa internacional en ese país centroamericano. Continuamos en Nicaragua y es que el diálogo se reanudó en este país esta semana luego de que el gobierno de Daniel Ortega se comprometiera ante representantes del Vaticano y un delegado de la OEA a liberar a los que a liberar a personas y considerarlo y dejarlo a considerar presos políticos adversarios de Daniel Ortega dicen que esto solo son estrategias del mandatario para evitar más sanciones internacionales. Los más de 700 manifestantes que la comunidad internacional considera prisioneros políticos serán liberados en un plazo de menos de 90 días esto forma parte del compromiso del presidente Daniel Ortega para continuar negociando con la oposición Carlos Tunerman representante de la alianza cívica en la negociación confíen que a los manifestantes se les anulará todos los procesos judiciales pero el expresidente Enrique Bolaños advierte a la oposición que Daniel Ortega solo está aferrado al poder Bolaños quien dirigió el país entre 2002 y 2017 dijo a la voz de América que en varias negociaciones Ortega incumplió sus promesas Conmigo varias incumplió por experiencia propia te lo cuento porque él está firme en su posición tiene el poder tiene la corte todo lo que es sistema judicial y el fin de la línea es el sistema judicial todo ahí termina y su fallo no tiene duda Sin embargo Tunerman vocero de la opositora alianza cívica señala que la participación del representante del papa francisco y el delegado de la organización de estados americanos garantizará el cumplimiento de los acuerdos Esta vez creemos que es diferente a los acuerdos que se han hecho antes porque han sido entre partes nicaragüenses pero ahora tenemos como testigo como testigo y garante al anuncio el anuncio representa al estado del vaticano y es el representante personal del papa francisco y tenemos también como persona que está ahí y que fue testigo de los acuerdos al enviado especial de la secretaría general de la OEA Hasta el momento otro compromiso asumido por el ejecutivo es una reforma electoral que garantice comicios libres y transparentes Donaldo Hernández Voz de América Nicaragua Nos vamos a Honduras y es que la agencia técnica de investigación criminal de ese país ejecutó el aseguramiento de bienes en posesión de acusados por el escándalo de corrupción conocido como la caja chica de la dama por el cual está presa o está detenida la ex primera dama de Honduras Rosa Elena de Lobo 17 bienes de posesión de los acusados por este caso ahora pasan a la administración de los tribunales para evitar que exista una enajenación que obstaculice el posterior comicio o mejor dicho revisión de estos por parte de las autoridades del estado hondureño la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad de honduras la masi lleva adelante estas diligencias estas investigaciones en este caso desde febrero del año pasado y ha acusado a por lo menos por lo menos varias personas de estos señalamientos por los delitos de malversación caudal perdón de malversación de caudales públicos y lavado de activos seguimos en el triángulo norte de centroamérica ahora vamos al salvador y es que ese país logró un acuerdo unánime para la extradición del exmandatario mauricio funes acusado de corrupción en ese país en su red social en twitter el presidente electo Nayib Bukele difundió que le guste o no mauricio funes enfrentará a la justicia salvadoreña el juez séptimo de instrucción envió hace unos meses una petición a la corte suprema de justicia para tramitar la extradición de funes que está en Nicaragua por el supuesto desvío de 351 millones de dólares de fondos públicos mientras estuvo frente del ejecutivo entre 2009 y 2014 bajo la bandera del frente farabundo Martí para la liberación nacional funes además enfrenta otras tres investigaciones una por supuesto soborno para la construcción de la presa El Chaparral otra porque presuntamente entregó dádivas a el exfiscal Luis Martínez a cambio de que no abriera investigaciones en su contra y la tercera por revelar el contenido de un reporte de operaciones sospechosas ligado al caso del expresidente Francisco Flores ahora la corte enviará la solicitud de extradición al gobierno de Nicaragua donde funes lleva asilado los últimos dos años y medio seguimos en El Salvador y es que la Fiscalía General de ese país condenó a un párroco a 12 años de cárcel esta semana la persona en este caso el religioso fue encontrado culpable por los delitos de abuso sexual contra una persona menor de edad El sacerdote salvadoreño José Donay Chicas Campos fue condenado a 16 años por abuso sexual a un menor de edad este lunes A Chicas se le arrestó después de que los padres del niño presentaron la denuncia en junio del año 2018 Según investigaciones los padres se habían encontrado que el sacerdote le pidió fotos de desnudos al menor por medio de redes sociales Por otro lado la Fiscalía también denunció que el sacerdote habría cometido las agresiones en la casa parroquial y además le pagaba al menor para que no lo denunciara Seguimos hablando de escándalos relacionados con la Iglesia Católica y nos vamos a Costa Rica y es que las autoridades de ese país detuvieron al sacerdote católico denunciado por abusos que trató de salir por la frontera sur de ese país centroamericano La curia metropolitana costarricense aclaró su posición tras la detención de Jorge Arturo Morales Salazar Nosotros no conocemos ningún tipo de denuncia contra el sacerdote Jorge Arturo Morales Salazar Yo lo que sí les puedo decir es que hay una denuncia canónica que se interpuso contra el sacerdote en mayo del 2013 y se tramitó aquí en la curia metropolitana se atendió al denunciante a sus papás a un hermano y a otros testigos que él aportó el proceso en la arquidiócesis de San José se realizó a cabalidad y la documentación del caso se envió a la santa sede la santa sede envió en primera instancia su parecer pero el tribunal eclesiástico de Costa Rica pidió una nueva revisión el sacerdote en cuestión no es cura párroco no tiene ningún oficio parroquial se le limitó el ejercicio del ministerio sacerdotal a celebrar misa en un monasterio de monjas contemplativas en Guadalupe quiero decirles como dato adicional que los hechos que se denuncian se dieron cuando el denunciante era mayor de edad como consta en las actas y además se aclara que fueron el denunciante y sus papás que también están en actas están a disposición de ustedes que manifestaron que por una decisión familiar no iban a interponer ningún tipo de denuncia penal la cura metropolitana no tenía conocimiento de la salida del país de Morales Salazar pues él no pidió ninguna autorización y aquí es muy importante también decirles que el arzobispo metropolitano va a aplicar un tipo de sanción en contra del sacerdote una amonestación por decirlo así Morales Salazar fue prendido por las autoridades costarricenses y fue trasladado desde la frontera con Panamá hasta el aeropuerto Tobías Bolaños en la capital San José vía aérea para ser interrogado por el ministerio público el sacerdote ha sido señalado por un joven de apellido Arguedas por presuntas agresiones sexuales como lo comentaba y lo informaba el vocero de la curia metropolitana cuando tenía 17 años el religioso se desempeñaba en la parroquia del perpetuo socorro cercana al parque metropolitano La Sabana este caso fue dado a conocer por el periódico semanario Universidad Morales Salazar figura en una causa por delitos sexuales en la que la fiscalía de género costarricense también ha emitido una orden en la cual el ministerio público costarricense emitió una orden una alerta migratoria que en este caso no es un impedimento de salida también la fiscalía aclaró que esta diligencia forma parte de la captura y el proceso de interrogación de este religioso siempre es un gusto que nos acompañe en redes sociales y nos informe por medio de ellas ahí están apareciendo Facebook Twitter Instagram y también Youtube vamos a la pausa y ya regresamos con más informaciones acá en Es Noticia Centroamérica Continuamos en Es Noticia Centroamérica y ahora le contamos que las negociaciones entre el gobierno de Honduras y la Unión Europea para concretar en el 2020 un acuerdo sobre buena gobernanza forestal continúan avanzando según informaron fuentes oficiales desde Tegucigalpa la delegación de Honduras y la Unión Europea mantuvieron un diálogo político sobre un acuerdo voluntario de asociación cuyas negociaciones comenzaron en 2013 y concluyeron en junio del 2018 pero se requiere que los parlamentarios hondureños y de la Unión Europea lo ratifiquen para que sea una realidad en el 2020 representantes de la Unión Europea indicaron que el proceso para concretar el acuerdo avanza muy bien tras un periodo de negociación largo pero muy profundo la Unión Europea ha apoyado a Honduras en la gobernanza forestal pero el país requiere tener una idea clara hacia donde quiere ir así como conocer las estrategias y las acciones a emprender Honduras es el primer país de Latinoamérica en rubricar este compromiso forestal nos vamos a Panamá y es que el gobierno de Juan Carlos Varela rescató la joya de la cultura de ese país el teatro nacional en por lo menos un 80% veamos las labores de avance de la reconstrucción o por lo menos restauración de esta obra arquitectónica de Panamá la obra en este momento se encuentra en un 78% de avance como te dije lo dividimos en dos áreas la pictórica está casi culminada en este momento ya todas las áreas están listas en la restauración pictórica y van a comenzar a trabajar en las figuras de mármol que están en la fachada el teatro nacional es una joya arquitectónica que tenemos en la ciudad es uno de los primeros edificios monumentales de inicio de la república de hecho se inauguró el primero de octubre de 1908 hace 110 años es el trabajo más ambicioso porque no solo hace la restauración de las obras pictóricas de Roberto Lewis que son en sí mismas unas joyas invaluables refuerza toda la estructura del edificio se cambiaron los techos se cambió completamente la loza sobre el escenario las terrazas exteriores fueron reforzadas además es un proyecto integral porque por ley se ha creado entonces un patronato que es el que va a velar ahora por la administración y mantenimiento del edificio para evitar que el edificio se deteriore al punto de que haya que volverlo a cerrar ahora le contamos que en Costa Rica los diputados aprobaron en segundo debate un expediente legislativo que garantiza la igualdad salarial entre hombres y mujeres este proyecto fue votado de manera unánime en el plenario legislativo con la aprobación de 46 votos los diputados le dieron su visto bueno en segundo debate un expediente relacionado con la ley de promoción de igualdad social de la mujer que establece que las mujeres gozarán de igualdad salarial tanto en el sector privado como en el sector público esa ley ordena que se aplique ese derecho por un trabajo de igual valor sea que se trate de puestos diferentes de igual valor como cuando se trata de un mismo puesto o en funciones similares o bajo un mismo patrono no es solo una reforma declarativa aquí lo que se está buscando es que tengan la obligación las autoridades competentes la dirección de inspección general del trabajo por ejemplo de priorizar el desarrollo de ciclos inspectivos enfocados en las regiones y los sectores laborales donde haya mayor incidencia de discriminación salarial contra las mujeres esta ley además crea la comisión de igualdad salarial entre hombres y mujeres en el sector público y privado que deberá sesionar al menos dos veces al año y será la encargada de gestionar y velar porque el instituto nacional de estadística y censos INEC incorpora el indicador de igualdad salarial en los estudios que correspondan con esta iniciativa nos estamos asegurando que en ningún caso sean válidas las diferencias que impliquen una menor remuneración para nosotras por el solo hecho de ser mujeres por la condición de maternidad o que carezcan de una justificación objetiva y razonable los empleadores y las empleadoras de acuerdo con los datos de la encuesta nacional de hogares de Costa Rica las mujeres en el sector público tienen un ingreso promedio inferior al 7% con respecto a sus pares masculinos mientras que en el sector privado la brecha es de 27% con relación a los hombres ya sabe la invitación siempre está acá en CB24 para que nos siga en redes sociales y con estas informaciones ponemos punto y final a esta edición de Es Noticia Centroamérica como repetimos o como reiteramos más bien la invitación en redes sociales siempre está abierta para que usted nos informe y también se informe a través de las diferentes plataformas que tenemos a su disposición nos vemos en una próxima edición que nos vemos en la próxima edición